Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de CodeMobile Hoy os traigo una partidaza jugando en el mapa de Alcatraz Pero antes quiero recordaros de que estoy haciendo directos todos los días en mi canal de Trovo Y estoy regalando pases de batalla entre todas las personas que están viendo el directo Esto lo voy a hacer durante todos los días hasta final de mes Así que si queréis ganar el pase de batalla completamente gratis Podéis venir a verme en directo De hecho en el momento en que he publicado este vídeo Estoy en directo en mi canal de Trovo Así que tenéis el link aquí abajo en la descripción Por si queréis venir y conseguir CodePoints ricos para comprar el pase o lo queráis Así que nada, ahora sí, dentro vídeo Vamos allá gente, nueva partidita en Alcatraz Vamos a reventar, vamos a ser los mejores Vamos a intentar llevarnos el máximo de kills posibles Y... ¿por qué estamos yendo tan lentos? No sé Pero... ya lo hemos arreglado Vale, voy a la quinto al medio, me la suda Voy a por todas Voy a por todas Vale, ya está Vale 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 Ehhh... ¡OJO! Ehhh... ¡OJO! Checo 40 Vale, hay gente por aquí ¡AH! Que guapa la animación, eh Es que esta Checo 40 vale mucho ¡AH! Ponte por ahí ¿Vale? Fuera Perfectísimo Bien, más gente por aquí ¿De atrás? No, por ahí... Está arriba creo Buena... Buena... Perfectísimo Perfectísimo ¿Qué? ¿Ha caído bien? Bueno... Vale... Perfecto... Alguien dentro del edificio Alguien dentro del edificio Alguien dentro del edificio Pues sale por aquí Arriba Buena ¿Tiene uno ahí? Buah, está muy lejos Buah Buena, buena Vale, pues venga Vamos a cazar más gente Venga, así con más pecoño Por favor Que me gusta aquí Oye, el formato me encanta, eh Me parece súper guapo, tío Mapa pequeño Que vaya todo rápido Y venga A reventarse ¿Dónde está, tío? Joder, macho No encuentro nada entre tanto edificio ¿Dónde está la gente? Mira, aquí hay uno Vale ¡Oh, Paula! Voy a por ti ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bien! Otro por aquí 11 kills ¡Uh! ¡Qué rico! ¿Dónde hay más gente de esta? ¿Por ahí? ¿Aquí? ¿Está? ¡Hostia, están arriba! ¿No se ha metido? ¿Vale? ¿Vale? Adentro la full ¡Qué arrasada! ¡Qué arrasada, Dios mío! ¿Vale por aquí? ¿Para afuera? ¡Qué arrasada! ¡Qué arrasada, tío! Muchos pisos ahí ¡Ah! ¡Dipara! ¿Otro por aquí? ¿Está subiendo? ¿No? ¿Está fuera? ¿No? ¿Está fuera? ¿Está fuera? ¡Hostia! ¿Vale? Perfecto ¿Vale? ¿Estamos bien, gente? ¿Mira todos estos? Ah, no, no. Son pájaros ¡Qué susto! ¡Dios mío! Vale, pues... ¿Dónde está la gente, tío? ¡Ah! ¿Cómo te mueres? Ah, le he tirado ¡Guau! ¡Qué bien! Adrenalina Primera vez en la partida que tengo adrenalina, eh Por ahí Están aquí dentro ¡Vámonos! ¡Vamos, equipo! ¡Buena! ¿Dónde están, tío? ¿Quedó uno? ¡Ya está! ¡Hemos ganado! ¡Somos unos cracks, chavales! ¡Somos unos cracks! Me encanta Porque El mapa de Alcatraz Es como La experiencia frenética Que tiene el multiplayer Pero con la experiencia buena Del Battle Royale Esta de que cada partida Es como un mundo Y es No sé Lo bueno del Battle Royale ¿No? Que no se hace repetitivo No sé Está bastante guay, eh Me mola Me mola Y mucho